cada nicaragüense tiene derecho a estar informado ahora el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país noticias entrevistas debates y lo más viral te lo contamos ahora estos son los temas principales que desarrollaremos en la edición de ahora marlin balmaceda nos presenta un vistazo de los titulares que han marcado este día de manera sorpresiva y acelerada el partido ciudadanos por la libertad fue despojado de su personalidad jurídica a solicitud del partido liberal constitucionalista y con el beneplácito del consejo supremo electoral a las puertas de las elecciones presidenciales el senado de los eeuu aprobó la iniciativa de ley renacer y amplía las sanciones para funcionarios específicos del régimen de daniel ortega y rosario murillo y pondría en vilo el tratado comercial entre nicaragua y el país norteamericano la ley está a dos pasos de su aplicación a lo inmediato eeuu también anunció la restricción de visa a 50 familiares directos de los colaboradores del régimen de nicaragua y señaló que cualquiera que se beneficie del debilitamiento de las elecciones libres y justas no es bienvenido en los eeuu iniciamos el podcast ahora correspondiente a este viernes 6 de agosto de 2021 las cinco del día las noticias más importantes el consejo supremo electoral despojó de su personería jurídica al partido ciudadanos por la libertad cxl tequit y monterrey considerado uno de los pocos de oposición que aún se encontraba dispuesto a continuar en la contienda electoral a pesar de la falta de garantías en un proceso justo y transparente maría y de osuna presidenta del partido liberal constitucionalista plc y su comité ejecutivo nacional hicieron la solicitud ante el consejo supremo electoral argumentando que kitty monterrey tiene doble nacionalidad estadounidense nicaragüense y la agrupación política viola constantemente la ley electoral esto dijo osuna ante medios oficialistas por lo tanto se debe declarar nulo todo lo actuado por el partido se podría lo segundo es la segunda denuncia fue a este partido ha incurrido en constante y pública realiza acciones contrarias a las obligaciones de los partidos políticos impuentes en el artículo 59 numeral 6 de la ley electoral en cuestión de minutos el poder electoral controlado por el partido de gobierno descabezó al cxl primero cancelar la cédula de identificación ciudadana a nombre de carmela maría roya zambú instruyendo a la dirección general de atención a los partidos políticos para que proceda con los trámites administrativos que corresponden para los efectos de la cancelación segundo cancelar la personalidad jurídica del partido político ciudadano por la libertad cxl instruyendo a la dirección general de atención a partidos políticos para que proceda con los trámites administrativos que corresponden para los efectos de esta cancelación el senado aprobó por voto mayoritario la iniciativa de ley renacer que aumenta las posibilidades de sancionar directamente al círculo de poder del régimen y podría poner en riesgo el tratado comercial entre ambas naciones el senador bob menéndez indicó que esta es una señal de que el juego de daniel ortega de encarcelar a todos los precandidatos de la oposición no funcionará y su miedo a perder en las urnas no se excusa para desbaratar la democracia en nicaragua sostuvo que no dejará de pedir el fin de la persecución política y se mantendrá en contra de la consolidación del régimen a lo que llamó una tercera dictadura de pacotilla en latinoamérica el departamento de estado de eeuu impuso restricciones de visa a 50 familiares directos de funcionarios de la asamblea nacional fiscales y jueces de nicaragua dejando en claro que eeuu está comprometido en promover una amplia rendición de cuentas para cualquier persona responsable o beneficiada por los ataques del régimen ortega murillo a las instituciones democráticas esta acción del gobierno de joe biden se suma a la revocación de visa contra 100 legisladores jueces fiscales y familiares nicaragüenses aplicada a mediados del mes de julio a partir de ahora los gobiernos organismos e instituciones internacionales que pretenden otorgar un premio o reconocimiento a nicaragüenses deben solicitar el consentimiento del régimen por medio de decreto presidencial daniel ortega ordenó que cualquier condecoración primero pasará por su visto bueno el periodista wilfredo miranda ganador del premio rey de españa en 2019 calificó la acción de un absurdo total en principio pienso que ese decreto es un absurdo un absurdo total como los que los tiene acostumbrado el régimen pero sobre todo denota la pequeñez de la pareja presidencial en el sentido que quieren prohibir de facto que nicaragüenses reciban premios internacionales y sobre todo premios que han reconocido trayectoria de defensa de los derechos humanos premios de periodismo premios como el que le a cristian el chamorro porque lo que hacen esos premios exaltar la resistencia de la ciudadanía nicaragüense de ciertos actores sociales que se enfrentan a una a una dictadura que aplasta que aplasta las libertades yo creo que esto no tiene ningún parancón en el mundo y se inscribe en esta lógica totalitaria funcionarios de la dirección general de migración y extranjería impidieron salir del país al secretario ejecutivo de la comisión permanente de derechos humanos marcos carmona el defensor intentaba viajar hacia eeuu para atender su salud y visitar a sus familiares sin embargo los oficiales le comunicaron que tenía restricción migratoria y le confiscaron el pasaporte aquí los funcionarios se cree que están por encima de la constitución se cree que están por encima de las leyes y definitivamente esto es una agresión no sólo a título personal sino que la misma institución como cpdh carla sequeira integrante de la organización añadió que tomarán acciones legales ante la arbitrariedad en primer lugar vamos a interponer un recurso de amparo ante la situación que se vivió el día de hoy por migración y extranjería esto es un abuso por parte de esta institución y que lamentablemente pues vamos a hacer todo lo que en nuestras manos está para para evidenciar la violación de derechos humanos que se está cometiendo el día de hoy de igual manera vamos a hacer un recurso de exhibición personal por la amenaza que se está realizando también por parte de migración puesto de que estamos claro de que esta situación o mejor dicho la retención migratoria solamente se puede realizar a través de una un auto firmado por un judicial acerca de una medida cautelar el pulso le medimos el ritmo a la realidad el fallecimiento de un niño de cuatro años al caer en un agujero del piso de un bus que cubre la ruta 117 en managua abrió el debate sobre las malas condiciones del transporte público en el país las autoridades aún no se han referido al caso a pesar de haber ocurrido hace un par de días mientras el conductor del autobús es juzgado con secretismo por el delito de homicidio imprudente y la cooperativa parrales vallejos a la que se supone pertenece el bus tampoco se ha pronunciado conversamos sobre esta problemática con el abogado jose lópez de la organización defensores del pueblo aquí hay que ver que aquí entra en juego varias normas entra la ley de defensa del consumidor entra el código del trabajo entra la ley de tránsito el código penal la misma ley laboral 618 ley de higiene y seguridad ocupacional donde está entonces el intrama que lleve un control específico o las cooperativas por así decirlo de la explotación de estos vehículos la ley de tránsito te habla de una inspección y la ley 618 ley de higiene y seguridad ocupacional te habla de lo que tiene que ver el cuido de la salud de los trabajadores en vez pasada me preguntaban que si es la responsabilidad del dueño en la unidad o el conductor es que ahí es donde entra a operar lo que es el código del trabajo durante que el artículo 17 el código del trabajo te habla de las obligaciones del empleador y está obligado el empleador a dar las herramientas necesarias para que el trabajador pueda realizar sus labores lo otro es que tiene en el artículo 18 el código del trabajo las obligaciones del trabajador si no soy conductor y anda un ruido aquí el vehículo siento los frenos que andan un poco bajo o la llanta dando un poco baja es decir hay un sinnúmero de cosas que deben de inspeccionarse diariamente para ver que el vehículo tengo primas condiciones ahora si el empleo el trabajador no le dijo al empleador mire tengo problemas entonces tanto el trabajador como el dueño de la unidad o la cooperativa tienen responsabilidad por no tener ese ese buen cuido hacia las personas usuarias le invito en este momento a escuchar qué opinan los lectores sobre esta situación el chat abrimos los micrófonos a nuestros oyentes este accidente lo que le queda de experiencia al conductor para que sepa que una vida que una vida vale más que un dinero porque la vida de ese niño no se va a reponer y el dolor de su familia tampoco nadie la va a superar y la verdad querían de poner un poco más de atención a este caso porque como se le ocurre a la compañía de esos buses no revisar antes de salir el conductor no tiene culpa y los culpables son los dueños del bus que no le dan mantenimiento pero si van a andar una bandera roja y negra ahí ahí sí son buenos y el gobierno no le exige que hay ningún tipo de mantenimiento lo cual debería por lo que está el mti pero existe un tipo de complicidad entre ellos se puede evidenciar en el momento en el que toda la unidad andan con la bandera de frente sandinista se lo ocupan para llevar a toda la gente a sus actividades políticas nos siguen cambiando nuestro oro por espejo porque porque todo el mundo este vive impresionado hay buses nunca antes visto agua aunque no sé qué gracias a nuestro buen gobierno blablabla más allá no sabemos que son buses de cartón vamos a enfocarnos también acerca de los dueños de cooperativas que prácticamente le viven dando vuelta al usuario por ejemplo vamos en un bus donde dice 40 personas sentadas 40 personas de pie con exceso de pasajeros así como esta criatura hay muchos ancianos también que se suben personas discapacitadas y la verdad es que no hay justicia veía también otro vídeo donde los choferes andan con la música de alto volumen chateando un teléfono en llamadas entonces pienso que que de todas maneras los usuarios andan arriesgando su vida creo que es mediocridad políticas gubernamentales mediocridad de las cooperativas mediocridad de ladrones que se aprovechan del presupuesto que le he destinado se lo roban y no les invierten a los buses ahí siguen los buses que hemos pagado nosotros ya es hora que en nicaragua le tomen medidas a esos buses que son una chatarra precisamente escuchábamos a algunos de nuestros lectores y ellos mencionaban algo interesante dice no componen las unidades pero sí sirven para andarle poniendo una bandera del partido de gobierno y ellos señalaban de una complicidad que por eso no le exigían a los transportistas hay complicidad entre los transportistas y el régimen si aquí realmente se aplicara la ley yo creo que no hubiera pasado lo que pasó si no hay respeto a la institucionalidad al estado social de derecho vas a encontrarte que el sistema no está funcionando correctamente cuánta gente tiene unidades o las han comprado las han adquirido como hayan sido pero el punto es de que las personas prestadoras de este servicio deben de apegarse estrictamente a la letra que el legislador dejó establecido qué pasa si el trabajador o el dueño de la unidad no anda el seguro por daños a terceros no puede circular a pero sí lo lo para el policía y anda sin seguro y no no lo detiene entonces qué está pasando la ley ahí está mi estimada verdad pero cuántos nos tomamos el tiempo de poder ir a reclamar por un acto o un hecho que sucedió si vos haces uso de la ley y los funcionarios quienes son los llamados a respetar a cumplir la constitución política te dan otra normativa que no es o aplican la ley a como ellos quieren entonces estamos fregados hay mucha corrupción entonces abogado yo no lo determinaría corrupción yo lo determinaría que no están cumpliendo con sus funciones que la ley le mandata es un mal sabor que te dejan vemos como que a pesar que el usuario del transporte público esté inconforme y no se ve o da la impresión de que no pone la denuncia necesitaré lo que dicen las sagradas escrituras mi pueblo perecerá por falta de conocimiento y el que no lee como el que no ve entonces si te dice que la ley de defensa del consumidor por ejemplo en este caso de este niño aparte de la responsabilidad que tiene que ver desde el punto de vista penal esta cooperativa el dueño de este bus tiene la responsabilidad desde el punto de vista civil de los daños y perjuicios el dueño del vehículo que causa un accidente está obligado a reparar los daños es hacer uso de lo que la ley dice pues realmente por falta de conocimiento pues que no no hay una cultura de lectura puede leer y de conocer prácticamente el usuario está manos arriba con esta situación del transporte público aquí falta bastante de institucionalidad todos compramos la ley pues yo sé que la gente trata de cumplirla pero si las que están obligados a hacerla cumplir no lo hacen entonces qué está pasando entonces la gente está quedándose en indefensión muchas gracias abogado muy amable para estar al tanto del acontecer nacional y conocer las voces calificadas sobre la realidad nacional ahora el podcast informativo sobre nicaragua tendencias la viralidad de las redes sociales la confabulación entre el plc y el consejo supremo electoral para aniquilar al partido cxl despertó desconfianza hacia el partido rojo incluso algunos militantes del plc se mostraron aparentemente inconformes con la decisión de su presidenta maría hay de ozuna y su círculo así reaccionó el candidato a la presidencia de la república por el plc milton arcia viene de la escuela de arnoto alemán y yo creo que aquí lo que más yo estoy indignado que está haciendo las cosas ella yo soy un candidato oficial del partido y no he consultado con ni con la parte no he consultado con nadie y ni mucho menos conmigo creo que espere en los próximos días nosotros vamos a dar una cumpleaños de aprendizaje estamos vamos hoy a decidir para ver si en los próximos días nosotros renunciamos porque este es un abuso estamos anunciando a todo a nivel nacional a todo el partido liberal constitucionalidad la junta directiva son compuestas por todos los departamentos y municipios de nicaragua y cinco personas ahí que esté decidiendo la del destino de este partido el destino de nicaragua jugando conmigo que yo estoy arriesgando todo por el todo y nicaragua y aquí yo no me voy a prestar a ningún juego de que aquí una una señora que quiere manejar como una hacienda de ella manejar manejar el partido así automáticamente yo creo que vamos por mal camino aquí termina el episodio de ahora de artículo 66 continúe informándose a través de nuestro sitio web www.artículo66.com síganos en nuestras redes sociales nos encuentra en facebook twitter e instagram y suscríbase a nuestro canal de youtube hasta la próxima la información verás y de primera mano está ahora ahora no te perdás el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país compartí y pasa la voz y